Sí, bueno, en principio es un trabajo sostenido, ¿no?, que se viene realizando de algún tiempo y que la Policía de la Provincia siguió inyectando recursos a las fronteras para reforzar el trabajo que hacen las Fuerzas Nacionales. Y el día de ayer, en un video que se ha viralizado, donde se observa que el personal de caballería detecta ya en un trabajo prácticamente urbano el ingreso ilegal de personas y la detección de los mismos generó este procedimiento inmediato para volver a acompañarlos hasta la frontera para que crucen nuevamente hacia su país. Este trabajo, si bien este video se ha viralizado ahora, este trabajo se viene haciendo sostenidamente durante todos los días. El trabajo de Gopar, el trabajo de Caballería y de la División Canes, realmente hay que resaltarlo porque son la primera línea que tenemos en el límite internacional y son ellos los que se encargan todo el tiempo de hacer este trabajo. Se inició una investigación a las personas que posiblemente la estén recibiendo. Están ya documentados, se puso en conocimiento de la Fiscalía de las personas que posiblemente estén recibiendo ciudadanos bolivianos que pasan por pasos ilegales, no habrá redundancia, no habilitados. Y ya fue notificada la Justicia para que se inicie la investigación y la Brigada de Investigaciones de Salvador Maza está trabajando en eso. En el caso que por la frontera legal, lugar habilitado para cruzar, que tengan doble nacionalidad, documento argentino y boliviano, ¿deben presentar algún otro requisito? Factura, lugar de alquiler, contrato, algo como que constate legalmente que son de los dos lados que tienen ciudadanía boliviana o argentina. Bueno, en principio la frontera está herméticamente cerrada. Para hacer un paso de un lugar a otro, tiene que ser acompañado no solo de la documentación correspondiente, sino de todas las normas en materia de bioseguridad. Y las personas que ingresan inmediatamente a la par de las tareas de bioseguridad que se hacen en la frontera, son notificadas de cuarentena y acompañadas y puestas en un lugar aislado para que no haya inconvenientes. Eso en su momento, pero ahora actualmente la frontera se encuentra herméticamente cerrada y únicamente se atienden algunos casos muy particulares que ameriten el traspaso de una persona de un lugar a otro.